Jajaja Bien pedo hacerle una cerveza Que lo vas a romper wey Esperate A ver la otra chicha Jajaja, sin juro pretexto Lo voy a tomar No lo viste pues allá wey Cuando fuimos a Cortacañando con la doctora Compró una de lata de cerveza wey Y las otras estas wey Y agarraron la de lata pues wey Puta este wey todavía la acaba Ráscalo, ráscalo, ráscalo Tómalo Toma Toma Se ha macho el bigotito Si eso es lo que le preocupa